Estas leyes, si las prendemos ya para terminar la consagración, vamos a apanarlas. Vamos a quitarle para que se quede. Bendiciones, perdamos de nuestras flores para que sean ellas el símbolo de la hermosura de este matrimonio por Cristo. Bendiciones, perdamos de nuestras flores para que sean ellas el símbolo de la hermosura de este matrimonio por Cristo. Bendiciones, perdamos de nuestras flores para que sean ellas el símbolo de la hermosura de este matrimonio por Cristo. Bendiciones, perdamos de nuestras flores para que sean ellas el símbolo de la hermosura de este matrimonio por Cristo. Bendiciones, perdamos de nuestras flores para que sean ellas el símbolo de la hermosura de este matrimonio por Cristo. Bendiciones, perdamos de nuestras flores para que sean ellas el símbolo de la hermosura de este matrimonio por Cristo. Amén. Porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que tenemos levantado sea el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. Amén. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Porque creaste el universo y todo cuanto lo tiene. Te terminaste el ciclo de las estaciones. Y formaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza. Lo hiciste dueño de un mundo portentuoso. Para que en tu nombre dominara la creación entera. Y al contemplar la grandeza de tus obras en todo un bestia de los arcángeles diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!